Acá está Henry, se viene por el segundo diestrón, es linda pelota, ya ahí está Jair, está Jair, gol, no señoras y señores, exige una explicación Ernesto. Bueno, bueno, no se lo cree. La pensó tanto que es increíble lo que se falló, cómo se saca al arquero, se queda sin ángulo y creo que en vez de buscar un costado trata de darle con potencia y ahí encuentra nada más que el cuerpo del defensor, qué jugada esta, no hay poder de juego por supuesto, gran pase, ya era asistencia, notábamos asistencia a Henry Baca, es que se acomodó demasiado, tenía que finalizar antes, luego del regalo.